Bueno, para hacerlo con DNS necesito un servidor DNS, así que me he cogido un servidor normal. Los servidores son todos iguales, en verdad, lo único que se le hace es que ese servicio se les arranca o no se les arranca. Entonces, bueno, este ya estaba configurado de antes, pero bueno, esto me lo puedo pulir todo. Para que no haga ruido, ¿vale? Entonces lo que se hace es, en la pestaña de services, igual que antes he seleccionado HTTP, aquí le voy a seleccionar DNS. Bueno, tipos de registros, tipos de records que hay, tipos de registros. A record es una address record, es un registro de dirección, es decir, yo le digo minombre.com o minombre.es o lo que sea, y directamente el nombre de la, o perdón, la dirección de la máquina donde está ese dominio, ¿vale? O sea, ¿quién va a responder a ese minombre.com o lo que sea? O sea, el CNAME es lo que se llama un canonical name, es como una, como un alias, como un alias. El NS record es un registro de nameserver, por ejemplo. A ver, yo aquí directamente, o sea, en los DNS no hay, yo voy a poner directamente aquí el nombre y la máquina, la dirección de la máquina. Entonces, en la vida real eso no es, o sea, es así, abajo del todo, digamos. Pero arriba, primero se empiezan seleccionando los COM, los SES, los OR, los NET, no sé qué, esos, digamos, que redirigen a otros, que son los que se encargan de los COM. Entonces, bueno, eso no, eso es más de teoría, es más complicado. Pero, pero, pero yo, por ejemplo, en este caso sí que puedo decir, bueno, pues, los COM se va a encargar a otro servidor DNS, eso lo veo más fácil. Y luego el SOA es lo que se llama Start of Authority, que realmente, por lo que yo he entendido las veces que lo he leído, realmente es una parte, es una cosa administrativa. Si yo selecciono el SOA, realmente lo que estoy diciendo es, con un nombre del registro, cualidades suyas de cuándo expira, cada cuánto hay que refrescar, a quién hay que escribirle si hay algún problema, ¿vale? Entonces, esta parte del SOA ya no me voy a meter porque lo he visto un poco, pero bueno, voy a pedir un récord de tipo dirección. Entonces, voy a poner, por ejemplo, mi página.com, y le voy a decir que mi página.com es la, si no me equivoco, 1, 2, 2, 6, 8, 1, 100, ¿vale? Lo añado, vale, entonces, bueno, cierro esto ya. Voy a ver si, 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 si era realmente la 1, 100, sí, vale, entonces, vale, entonces si que era la 1, 100, ahora lo que hay que hacerle es que este ordenador, su DNS, sea este de aquí, y este es el 1, 2, vale, entonces vamos a ver si lo tengo hecho. Puedo hacerlo aquí, vale, sí, el DNS server, vale, es 1, 9, 2, 6, 8, 1, 100. Bien, entonces, ahora, simulación, le he llamado, ¿cómo le llamo? Mi página.com, a ver si se me olvida. Sí, mi página.com. Entonces, me vengo aquí, me vengo a mi web server, y digo, vale, mi página.com. ¿Y estoy en simulación? Sí, o sea. Vale, primera cosa, entonces, él se ha fabricado un paquete DNS, ¿vale? Una petición DNS, para que alguien le responda, pero, como quien le va a responder, no se sabe, su MAC, pues tiene que hacer primero una petición ARP, ¿vale? Entonces, esta petición ARP es como antes, se hace broadcast, a todo el mundo se le pide, ¿vale? Solamente va a responder, todos los demás tancos, solamente va a responder el que realmente su IP coincida con la que le han pedido, o sea, con la que aparece en la petición ARP. Responde, ¿vale? Vale, este, entonces, el PC0 ya sabe, ya sabe quién es, ¿vale? Quién es el que le tiene que decir quién es mi página.com, a quién se refiere con mi página.com. Vale, entonces, esa DNS, este hay que verle también porque, DNS, la query, la petición DNS, yo francamente no sé por qué me sale repetida, la verdad, no lo sé, ¿vale? Porque sale dos veces lo mismo, no lo sé, pero bueno, el caso es que es una consulta DNS y la gracia que tiene esta consulta DNS, para la gente lo mirar, es que se monta sobre un paquete de UDP, ¿vale? UDP es un protocolo también de transporte, igual que TCP, tiene su puerto, el puerto es T53, es para el DNS y la gracia, o entre comillas, que tiene el UDP, pues es como el del chiste ese de TCP, voy a tener que repetirlo, ¿no? Y UDP no lo vas a pillar porque UDP va y no se establece una conexión, va, llega y si el otro responde bien y si no, pues nada, a lo mejor se vuelve a repetir, pero vamos, que no se establece una conexión como se hace con TCP que son tres pasos y tal, y esto va en el puerto 53, ¿vale? Y en el puerto 53 lo que se le monta es toda esta petición DNS que dice, oye, dime quién es la IP de mi página.com y esto va también metido dentro de un paquete IP y así va, siguiente, ¿vale? Este DNS responde, ¿vale? Entonces este PC0 ya sabe quién es y ya puede hacer la conexión TCP, ¿vale? Entonces HTTP se establece a través del TCP, entonces este ya directamente le hace el TCP a este pin, ahí está, ¿vale? A ver, ha habido un momento en el que el switch ha mandado el TCP a todos, ¿vale? Es porque el switch no sabía en qué boca tenía a este señor, al servidor. Entonces ya el servidor le responde, ¿vale? No le responde todavía, así ya le responde, ¿vale? Estaban con los tres pasos del TCP, le responde y ya a este, pues se le ve la... Todos estos TCPs últimos son de cerrar de conexión, ¿vale? Entonces vamos a mirar aquí, así ya tengo la página web, aquí la tenemos, mi página.com, entonces se ha resuelto con el DNS y esto sería para poner un DNS. Igual que se pone un servidor de web, se puede poner un servidor de correo porque aquí en el email también tenemos capacidad de mandar emails, ¿vale? Entonces podríamos mandarnos emails entre un ordenador y otro, ¿vale? Y este sería el servidor de email, ¿vale? Y bueno, que eso se concluye rápido. Y esto sería eso, con un DNS pero con lo que se llama con un ARRECORD, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es, aprovechando, es crearme un cname, como un alias, ¿vale? Entonces voy a decirle, voy a copiarlo, voy a decirle que esto es un cname, c de canonical name, y le voy a decir que otro nombre para mi página, que ahora me pregunta, me pregunta el hostname, digo, pues mi página.com, Vale. Bueno, escribirlo bien porque si no lo va a ir. Y lo añado. Vale, es un tipo cname que realmente apunta a mi página.com. Al final del todo siempre, 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 siempre tiene que haber algo que apunte a un número de máquina. Eso piensa así. Entonces, ¿cómo he llamado otro nombre para mi página? Si yo me voy aquí a mi web, digo, pincho, digo, cierro esto, le voy al web server, web browser, otro nombre para mi página, .com, le doy al enter, entonces este se va a aplicar en fábrica su DNS, vale, ya hay cosas que no va a hacer, ¿por qué? Porque ya la, 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 la mat del servidor DNS ya la sabe, ya no se la va a preguntar a nadie, ¿vale? Pues así que viene por aquí, este, este, se ha ido con el colgado de antes, vale, viene aquí, y aquí en este DNS lo que se va preguntando es, esto se abre así, otro no me para mi página, ¿vale? Se lo va a preguntar al servidor DNS, que es el que les, el que le tiene que responder aquí. Vale, hago este chico, y al final el proceso es el mismo, vale, este le responde, y este cuando ya tiene la respuesta, hace la conexión TCP, este primero es el sync, vale, a este le devuelve un SINAC, vale, ya da por establecida la conexión, y le manda también, la petición HTTP, este se la responde, aquí se están viendo los colorcitos, ¿vale? Y una vez que este tiene, esto metido, pues, directamente, le manda el TCP para ir cerrando, ¿vale? Este DNS exactamente, no sé qué aparece, por qué sale aquí, quién está preguntando, ah, ya, ya, claro, claro, perdón, a ver, el otro nombre para mi página, es que yo creo que se están, se están cruzando aquí cosas, se lo está preguntando a este, mira, no sé por qué sale varias veces, pero, porque en principio ya parece que la vea resuelta, hay cosas aquí que no tengo, no sé por qué hace dos veces eso, no sé si le he dado dos veces, o, o está la petición anterior, a ver, este ya es el de cerrar, a ver, a ver, sí, este es el de cerrar, no es el de cerrar, tiene el fin a uno, sí es el de cerrar, sí es el de cerrar, es el de cerrar, ¿vale? este es el de, ya dice, vale, ya cerra con la conexión, bueno, esto sería así, ¿vale? he acabado cerrando la conexión, y aquí, se sigue viendo la página, pero en este caso he puesto un cname, ¿vale? como un alias, llega la siguiente, todavía no es el cobrado, es un cname, ¡e un cinto! y el c Kum,